AHAAAH ...Ha llegado el día Espera ¡Lo hagas! ¡por fin ha llegado el día! ¡El día tan esperado! No sepa que hago el parité Mas que nada porque se ve en el titulo pero después de tantos días de tantas semanas de tantos sufrimientos ¿Qué iba a decir yo? ¡Ah, sí! ¡He llegado a élite! ¡Oh, oh! ¡Después de tanto tiempo he llegado a élite! ¡Y hoy! ¡Uf! Vamos a tranquilizarnos. He llegado a élite. Eh, no he ganado la Champions League. Lo sé. Pero, joder, llevaba mucho tiempo esperando este momento para abrir estos sobres. Mirad aquí. Un Champions. Es mi cuenta. No es la de otro. Esto es real. Y he quedado 32 a 8. No sé si aquí saldrá ahora. Y si no, yo lo pongo en pantallas. Élite fucking 2. Vamos a abrir un sobrazo que nos van a dar de 3 ifs, creo que son. Y sobres de 100.000 y 100.000 monedas me van a dar. Y luego tenemos 10 sobres de ifs asegurados en la tienda. ¡No despejé quedando en élite! 32 a 8 he hecho, eh. Mirad, aquí se ve. Eh, yo no se escapo. 32, 8. Eh, me han quedado. He perdido 8. Tampoco son tantos, ¿no? Vale, este es el de 100.000 monedas. Estos son los ifs que os estoy diciendo. Y aquí está el sobrazo de 3 ifs. Mi primera vez que abro este sobrazo me cago en mi prima. Vamos a abrir primero el de 100.000. Luego, los de los ifs asegurados y para finalizar el de 3 ifs. ¡Vámonos con el primer sobre de 100.000! ¡No lo miro! Que sea caminante por favor, que sea caminante. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa'... Rafael. En serio, un sobre de 100 para Rafael. ¡Bardi! ¡Bardi! Bueno, algo es algo. Este vale pasta. Pero, tío, bueno. ¡Uf! Vamos a por los ifs asegurados. Estos ifs son unos que han salido de Squad Builder Challenge y pues te sale un if garantizado. 100% real, no fake. Y nosotros queremos a Hazard, Pogba o... Es que no me acuerdo cuáles había más. Vamos a mirar aquí en un momento. ¡Uh! La casette. Icardi... No, no. Prefiero a la casette, tío. Es que este Icardi no creo que se venda mucho. ¡Ojo! Tiago Alcántara. ¡Tiago Silva! Bueno, vamos allá. Vamos a abrir los ifs asegurados y por favor que me toque algo y no me toque ni ifs de 81 de media. El primer if asegurado. ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Oh, mira que estrellaza! ¡Jajajaja! Lateral izquierdo. ¡Eh! ¡Plattenhard! ¿Qué canto vale este? ¡12.000 monedas! ¡Qué mierda es esta, tío! ¡If de descarte! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, no me jodas! ¡No me jodas! Empezamos mal, mal, pero hay mucho por abrir. Hay muchísimo. ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Dámelo! ¡Dame un super ifs! ¡Dame un lacaset! ¡Dame un Tiago Alcántara! ¡No me jodas el portero ese! Este sobre lo voy a abrir calmadito. Con música clásica, sí, sí, sí. ¡Oh, qué bonita es la música clásica! ¡Por favor! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Delante de los centros al A? ¡No! ¿Eh? ¿Quién es esto? ¡Al Somaquero! ¡Qué cojones! ¿Qué quiero yo, Al Soma? ¡84 y media! A lo mejor se vende algo. No sé, a ver, si carga mejor. Vale, vamos a ver si se vende algo al Soma. Bueno, veintipocos mil. Dentro de lo que cabe, algo es algo. Mejor que lo otro, pero por favor, yo quiero un Tiago Alcántara. Yo quiero un Tiago Alcántara. ¡Tiago Alcántara! ¡Vamos a escapar delantero centro! ¡Vamos! ¡Va a salir! No es caminante. Si no es caminante, no es uno de esos, pero es... ¡MCO! ¡Tiago Alcántara! ¡Vámonos, Tiaguito! ¡Mi Tiago de aquí! ¡Que lo ama! ¡Tiago! ¡Vámonos! ¡Tiago Alcántara! ¡Sí, señor! ¿Cuánto vale? Es que me da igual lo que valga. Os juro que me lo quedo. Os lo juro. Este no lo vendo. Voy a mirarlo. Ahora vale trescientos... Más de... No, cien mil setenta... ¡Me da igual! Yo quería a este Tiago. Es que me encanta, Tiago. Es un jugador que me gustaba cuando estaba en el Barça y aún me sigue gustando y lo amo y... Y cinco de skills. Yo ya me conformo con ese Tiago. Aunque si ahora me das a Pogba o a la Tase... ¡Pues mucho mejor! ¡Ey! ¿Quién? ¿Quién es este? ¿Bobby Brian? No creo que valga monedas, pero... Yo estoy conforme con ese Tiago Alcántara y aún queda el sobrazo de tres ifs. Nos quedan unos cuantos... Ah, y tengo un SBC por hacer de estos del ifs. Así que queda otro sobre... ¡Que queda muchas cosas! ¡Vámonos! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos! ¡Esto es! ¿Esto qué es? ¡Otro Tiago! ¡Otro Tiaguito! ¡Otro Tiaguito! ¡Repartimos Tiagos para Robert F.G. ¡Vámonos! ¿Repetidos? Si es que... Es que... No me importa que... Ahora me sale veinte veces... Tampoco es plan, ¿no? Se va acercando el sobre de tres ifs. Chavales, dejad un pedazo de like sao si os está gustando este vídeo porque así intentaré llegar así de lejos en los Foot Champions. Es que es muy guay esto de llegar a élite. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con el élite, estos ifs que estamos haciendo. Bueno, dejad un like sao y mirad esto. ¡Cortero este no! ¡Mira eso! ¡Míralo! ¡Otra vez este lateral izquierdo! ¡Esto no puede ser, eh! Solo queda... ¡No! Quedan dos Quedan dos de IFS asegurados Queda este y uno Que tengo por hacer, que lo vamos a hacer Lo tengo ya hecho, así que enviar plantilla Miradlo si queréis verlo para comparar Y haceroslo igual, pues es un equipo Barato, así que vamos allá Y otro IFS asegurado, nos quedan dos Más el de tres IFS Aquí, más que Tiago, tiene que venir Tiene que venir un jugador mejor que Tiago Alcántara Tiago está bien, dos veces, guay, pero Algo mejor, por favor, vamos allá Música épica, a partir de ahora Música épica hasta el final del vídeo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¿MI? ¿Quién eres tú? Eh... Bernarte, es que este no valdrá nada No valdrá ni una moneda, tío Yo quiero algo mejor No me voy a conformar con Tiago, eh Último sobre de IFS asegurados Venga, dame aquí a la caseta Oye, no te pido, papá Pido la caseta Tómelo No, no es caminante, pero es Ojo MD Hamburgo Muller ¿En serio, tío? ¿En serio? Ese no va a valer pasta, ¿no? No va a valer pasta, ¿no? El Muller este Que va a valer Muller No pasa nada Hemos abierto Diez De IFS Nos ha salido Dos Tiagos Como mejor Pensaba que sería peor Os lo digo en serio Pero Ahora viene lo bueno Apartaos ¿Cuánto tiempo hacía Que no decía eso? Apartaos Que se viene lo gordo Sobre De tres IFS asegurados Es la primera vez Que lo abro Os lo prometo Bueno, ya lo sabéis Nunca habéis visto un vídeo Igual antes en mi canal Así que Dame Dame algo potente Que sea caminante Con que sea caminante Yo me conformo Vamos allá Tres IFS asegurados Dejamos el vídeo Con esto Último sobre Full Champions Elite 2 Para Elfo No es caminante Pero puede ser Puede ser MCO Otro Tiago Pero Pero Es que Ya tantos Tiagos Ahora en serio Me gusta Tiago Pero Como que me lo den 40 veces Pues ya uno se cansa ¿No? Tanto sufrimiento En un fin de semana Para esto La verdad es que Se queda un poco corto Dejamos el vídeo aquí Espero que os haya gustado Suscribíos al canal Si no lo estáis Dejad un like Esao Y comentad abajo Coño Que he tocado Vale Comentad abajo Eh Hasta donde creéis Que llegaré La semana que viene Ho, 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 ho Si no lo hagas Nos vemos en el vídeo